Hola chicas, soy María. Hoy vengo a hablaros así un poquito del agua de belleza de caudalí, ¿vale? De Ode Beauty. Os voy a enseñar para que veáis, es esta. Como podéis ver aquí, lleva los aceites esenciales, porque está formada por aceites esenciales y agua de uva. Entonces, muchas de vosotras me preguntáis, ¿cómo lo utilizamos esto? Esto es ideal, si sabes que vas a tener un día duro o que vas a tener que hacer muchas horas, lo aplicamos igual que cuando nos tomamos un café. Es como el despertar de nuestra piel. Entonces, nada, pues lo destapamos, lo pulverizamos como si fuera una bruma y ya está. En 20 segundos tenemos nuestro tratamiento express y podemos continuar con buena cara. Entonces, os invito a que lo probéis. Si no queréis empezar por el grande, tenéis también el formato pequeñito y me contaréis qué tal.